Ya no me busques, ya no más Pero decíamos que jamás nos separaríamos Eso prometiste tú siempre, estaríamos juntos Eso fue antes, antes que me lastimara Pero yo te dije que las cosas no eran así Incluso te pedí perdón por algo que jamás hice ¿Sabes? Sufrí mucho Porque tú decidiste creer en los demás Y no en mí Y me juzgaste cruelmente Ya no es así, esto ya no tiene caso Ya te superé Y todo lo que vivimos juntos Nuestros besos Nuestras caricias ¡Ya basta! Ya no insista Hola, bebé Salió un rato tomar aire Ya entro Beso Era él, ¿verdad? ¿Verdad? Ya basta, me haces mucho daño Más daño te haces Al entrar con alguien que jamás has amado Solo por despecho Por tratar de olvidarme No es así Él es muy bueno conmigo Y lo quiero mucho No ¿Sabes qué? No es cierto Puedo ver en tus ojos que aún me amas Ya no te amo Mírame de frente Y dime Y dime Y dime que ya no me amas Y te prometo Que jamás Jamás te volveré a buscar Amor ¿Qué haces aquí? Salió un rato tomar aire Vamos, está haciendo mucho frío A ver, a ver, a ver Ay, chunchi, guambritos Estaban así heriditos, mis amunes Fernando Sacán Y esta vez Para aquellos amores Que siempre dicen que no Aunque se estén muriendo por dentro Mananiduraguarmiku Mananiduraguarmiku Mananidurashungiku Katakamanakuyani Espalami krichiskani Kamajawasimilami Yucatanegasturingi Pero kanbashungu Pero kanbashungu 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 Que me niegues mil veces Que me digas que no Sé que te estás muriendo por mi mujer Kanbash장을 They all go to my friends Kanbashungu 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 Kakви Kanbashungu Kanbashungu Gracias por venir. Solo vine para decirte que me dejes en paz. No. ¿Por qué aún no me has olvidado? Ya no me atormentes. Respetame. No soy una cualquiera. Soy una dama que respeta a su pareja. Aún así vienes a verme escondidas. Cuando tranquilamente podías haberme dicho por un mensaje de texto, tú es lo que tenías que decir. Solo dime algo. Ya no me amas. Si no sientes nada por mí, solo dímelo. Te juro que te dejaré en paz. Ya no siento nada por ti. Solo mírame a los ojos y dímelo fuerte. Que te olvidaste de mí. Ya no me amas. No sientes nada por mí. Pues ya no siento nada por ti. ¿Oíste? Ya no te amo. Ya no te amo. Ya no te amo. Ya no me amas. Kamba Xungu Kanyukawa Paiwa Mucha Yurastika Kasta Mariripu Chesna Nikus Pabishu Almi Yuka Maki Urmashkangi Chitaka Manga Kungangi Yuyaris Pami Huakangi Chitaka Manga Kungangi Kamba Xungu Na Uyaspa Paita Kati Sparikang Kamba Xungu Pika Uzayka Guanyo Zauan Kukuri Imanis Pati Uacasa Imanis Pati Zetis Chesna Nikus Pabishu Almi Imanis Pati Zetis Jumis Pati Zetis Chesna Nikus Pabishu Almi Solo espero que no sea tarde cuando te des cuenta mujer Que un amor como el mío nunca lo encontrarás Hola Damián Hola, ¿qué tal? Gracias por venir Te extrañé mucho ¿Sabes? También tenía muchas ganas de volver a verte ¿En serio querías verme? Sí, así es, así es Así es como trabajas tú Así es como trabajas, viniendo te a ver con este No es lo que tú piensas, tranquilo, tranquilo Te voy a ver a tu trabajo y no te encontré Tranquilo, que no es lo que tú piensas, tranquilo ¿Qué te pasa, imbécil? Tranquilo, ¿piensas defenderle a este antes que a mí? Aún lo amo No engañaré a mi corazón Y nadie me separará de él ¿Estás segura que nadie te va a separar de él? Inclusive la muerte ¿Qué te pasa, imbécil? ¿No te das cuenta que casi matas al amor de mi vida? No, no, perdón, perdón, perdón Perdón si ocasioné algo Pero esta vez solamente te llamé por algo Hice lo que tú me pediste Seguí tu consejo Rehice mi vida Pues esta vez solamente vine A dejarte esta invitación Porque me voy a pasar Y espero que asistas De verdad Lo siento Lo siento LeED Lo siento Leed Leed Gracias.